Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Carlos Tercero de Madrid, donde hace solo unas horas un encapuchado ha secuestrado a una clase de 35 personas. El supuesto secuestrador ha sido detenido... Espera, tenemos un testigo, por favor, ¿puedes decirnos algo sobre los hechos? Lo siento, no me gustan las cámaras. Por favor. Lo siento, lo siento. Tenemos otro testigo, por favor, por favor, ¿puedes decirnos cómo ha llegado el secuestro? Sabemos que estáis muy afectados. Ha sido horrible, ha sido horrible, ha seguido a vio muchísima gente. Siéntate, está muy asustada. Muchísimos malos, no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal. Vamos, vamos a ver. No, 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 para, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué no? ¿Qué haces? ¡Para! No, 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 vamos, vámonos. ¿Por dónde está ella? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por allá? ¿no? ¿Se ha ido corriendo con las manos ahí? ¡Misa! ¿Es así? Espera, 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 vamos. Por favor, por si seguidme. Si no... Si, vamos, vamos. Ya os dije que no me gustaban las cámaras. ¡Gracias por ver el video!